Bueno, tengan muy buenos días. Mi nombre es Víctor García, pertenezco a la Organización Internacional para las Migraciones y soy el punto focal para el tema de respuesta de emergencia, para el tema de coordinación y gestión de albergues temporales a nivel de país. También formo parte de la Comisión Técnica Sectorial de Albergues, equipo humanitario de país y también soy punto focal para el equipo de emergencia del Sistema de Naciones Unidas, UNED. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y poder compartir esta nueva sesión de trabajo en el tema de lo que es albergues temporales. En las últimas sesiones hemos visto diferentes temas que ahondan y se profundizan en lo que es la gestión, la coordinación y la administración de albergues y hemos mostrado diferentes herramientas que nos ayudan en nuestro trabajo cuando se suscitan diferentes tipos de emergencias a nivel de país, a nivel regional, en el cual podemos hacer uso de ellas para poder realizar un mejor trabajo en terreno, más coordinado, más articulados entre los diferentes actores humanitarios cuando prestamos asistencia, valga la redundancia, asistencia humanitaria en albergues a familias que hacen uso de estos ya que han tenido que buscar refugio porque sus comunidades muchas veces han sido afectadas por estos eventos. Dentro de estas herramientas pues hemos hablado de lo que es el manual espera, hemos hablado también de la ley de protección civil, hemos hablado de la guía rápida que tenemos a nivel de país y que se aprobó hace unos años, hace unos, hace un año y medio más o menos, que es la guía práctica para la planificación, montaje y coordinación de albergues temporales. Y bueno, este día nos vamos a enfocar un poco más en la guía, pero desde la parte normativa. Vamos a estudiar un poco lo que es el marco legal, tanto a nivel internacional como al nivel nacional, que rige esta guía, pero que también rige a muchos de los instrumentos que hemos mencionado anteriormente. Así que vamos a tratar de profundizar y ver que la guía de albergues que rige ahora todo el tema de administración y gestión de albergues a nivel de país, no es una guía que se ha hecho de la nada, sino que se basa en diferentes instrumentos internacionales, pero también en diferentes leyes, tratados, que rigen también el tema de asistencia humanitaria. Después de esto, vamos a profundizar un poco más también en definir roles y responsabilidades de lo que es la gestión, administración y coordinación de albergues, que otra vez hemos hablado. Vamos a tratar de definir qué es gestión, qué es coordinación y qué administración y cuáles son los actores que competen a cada uno de estos niveles. Y por último, vamos a tocar un tema que es sumamente importante, que es el tema de la gestión de la información. En un tema anterior, hablábamos de los criterios y de para lo que es el montaje y la planificación de un albergue, y uno de ellos era el criterio de información, que era de divulgación, que era muy importante, porque hablábamos de que la población debía de saber cuáles eran los albergues oficiales, dónde estaban, su capacidad y el estado de esto. Entonces, eso es parte del tema de gestión de información. Ahora lo vamos a abordar desde un tema mucho más amplio, ¿verdad? Y espero de que todo esto que vamos a poder desarrollar este día, pues, ayude, ¿verdad? En un futuro, cuando ustedes tengan que trabajar, ¿verdad?, como, valga la redundancia, trabajadores humanitarias en el tema de gestión y coordinación de albergues. Comenzamos con nuestro primer tema, que es el marco legal de, tanto internacional como nacional, que rigen las herramientas de gestión y administración de albergues. Primero que nada, es importante hablar un poco de la historia de cómo surge la idea para la elaboración de una guía de albergues temporales a nivel de país. Primero que nada, debemos estar conscientes de que El Salvador es un país altamente vulnerable. Un estudio UNDAF, que se hizo allá por el año, entre el año 2009-2011, especificó que El Salvador es un país altamente vulnerable y que casi el 90% de su territorio puede ser afectado por algún tipo de fenómeno, ya sea de carácter natural o de carácter antrópico. En ese sentido, sabemos que cuando ocurra un evento de estos, va a generar algún tipo de situación de emergencia que va a requerir algún tipo de intervención en materia de albergues, ya que las poblaciones que habitan estas zonas altamente vulnerables tendrán que desplazarse y buscar refugios en albergues ya establecidos y predefinidos por las autoridades nacionales. Un poco para recapitular, aproximadamente en una ventana desde 1998 hasta el 2011, el país ha sufrido una serie de eventos que han detonado en que muchas familias han tenido que hacer uso de albergues en periodos de tiempo prolongado. Muchos de estos eventos que han estado ocurriendo tienen que ver en su mayoría con fenómenos de carácter hidrometeorológico. Generalmente, en el país, cada año sufre de un invierno que muchas veces ha tenido consecuencias con la generación de huracanes o tormentas tropicales que han afectado regiones altamente vulnerables del país. Pero además, el país ha sufrido terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra. Para mencionar, podemos mencionar entre los fenómenos hidrometeorológicos, podemos mencionar a Mitch en 1998, que marcó un antes y un después en emergencias por cárcel de huracán. Después podemos mencionar al huracán Stamm, podemos mencionar a la tormenta Ágata, tormenta Ida en el 2009, que ocasionó daños en casi la gran parte de la zona paracentral, llámese esto La Paz, San Vicente, Cucatlán, partes de San Salvador, en donde hubo unos fuertes deslaves, deslizamientos de tierra en el volcán Chichón Tepec, y que afectó en gran medida a municipios como San Vicente, Tepetitán, Tecoluca, Verapaz, Guadalupe, y provocó que hubieran muchos asentamientos temporales denominados albergues tipo campamento. Entre los eventos sísmicos podemos mencionar el terremoto de 1986, los terremotos de 2001, el de enero 13 y febrero 13. Y entre los eventos de carácter vulcanológico podemos mencionar la erupción del volcán Guilamatepec, y el más reciente, hace un año y fracción, que fue la erupción del volcán Chaparrastique. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el país es un país multiamenaza. Nuestro territorio se encuentra en una zona de subducción, en donde se encuentra la placa de Cocos con la placa de Caribe, y esto nos coloca, para bien o para mal, en el famoso cinturón de fuego del Pacífico. Aparte de eso, nuestra situación geográfica, ubicando a la zona centroamericana en uno de los trópicos, pues nos posiciona en una zona en la cual, como repito, el país es un país multiamenaza, un multiamenaza terremoto, multiamenaza tsunami, multiamenazado por deslizamientos de tierra, huracanes, erupciones volcánicas, y este contexto nos obliga a tener mayor conciencia y a prepararnos. Es en este contexto en el cual surge la idea de, como Comisión Técnica Sectores de Albergue, crear un instrumento que ayude a capacitar y a preparar, tanto a las comunidades, a las municipalidades, como a las gobernaciones, en el tema de la gestión y administración de albergues temporales. Como pueden ver, aquí hay algunas imágenes que muestran afectaciones de qué ha ocurrido en el país. Estas fotos fueron tomadas después de que Ida afectara la parte paracentral del país, explícitamente en la zona de Guadalupe, Iberapaz. La idea de tener una herramienta que no solo prepare y que fortalezca al Sistema Nacional de Protección Civil en sus diferentes niveles de respuesta y atención, también es para que permita aumentar la capacidad de eficiencia y coordinación en el funcionamiento de un albergue. Tradicionalmente, cuando un albergue se aperturaba durante una emergencia, el tema de la administración, la gestión de este albergue, se hacía casi de manera empírica. Quiere decir que las personas aprendían los roles, las responsabilidades en el momento, en la situación de la respuesta, en el momento en el cual ya el albergue estaba aperturado y muchas veces esto incurría en que se tomaran malas decisiones, en que no hubiera una gestión transparente, en que se violentaran derechos de las personas. Entonces, también era importante para las autoridades poder garantizar el respeto de los derechos de las personas en situación de albergada. Esto es importante porque sabemos que, como hemos repasado en temas anteriores, cuando se suscita una emergencia y las familias tienen que recurrir y refugiarse en un albergue temporal, dentro de estos albergues y en el conjunto de familias y personas que están ahí, hay grupos con necesidades específicas que necesitan ser protegidos y a quienes se les debe garantizar el goce y el respeto de sus derechos, tanto individuales como grupales. Ejemplo de estos, estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de mujeres, dentro del mismo grupo de mujeres como grupo poblacional que tiene necesidades específicas, también encontramos mujeres embarazadas, mujeres que están en proceso de lactancia materna, encontramos también niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, personas con VIH y también personas de la diversidad sexual que debemos procurar que sus derechos sean respetados. ¿Por qué la llamamos guía? Bueno, la llamamos guía porque es un instrumento con pautas y directrices necesarias y oportunas para implementar acciones de coordinación y facilitar el manejo de la información a nivel nacional. La guía como tal da lineamientos básicos pero claros que establecen los mecanismos de coordinación y gestión tanto a nivel interno del albergue como a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional y hace hincapié en respetar la dignidad humana, en gestionar la información y en respetar los derechos de las personas y de los grupos vulnerables. Entonces, la guía es una herramienta que nos va a servir para prepararnos previamente y también nos va a ayudar al momento de la emergencia para poder gestionar nuestro albergue. Para los que han tenido la oportunidad de poder estudiar o leer o ver la guía de albergues temporales y si no es así, nosotros la vamos a compartir en los últimos documentos que vamos a enviar en donde van a ir estas tres presentaciones de este día, vamos a juntar también las dos guías porque aunque es una, pero existen dos versiones. Una que es la técnica, que es la que ocupan los delegados tanto de Protección Civil como de las diferentes comisiones municipales y departamentales, así como la versión popular que está hecha para los miembros de las comisiones comunales pero también para las personas que se van a involucrar en la gestión del albergue. Entonces, ambas guías vamos a proporcionarles para que ustedes las puedan conocer. Un poco de la estructura de la guía. La guía comienza con lineamientos y aplicaciones básicos en donde están los principios y un marco legal en el cual se basan todas las directrices que están dentro de ellas, los objetivos y aplicación de estas, ¿verdad? Los aspectos generales de los albergues temporales que los estudiamos en una clase anterior en donde están la definición de qué es albergue, el objetivo de un albergue y los tipos de albergue que aplican para el país. Como segundo apartado, dentro de la guía tenemos la parte de condiciones óptimas para la habilitación de albergues temporales y es ahí cuando nos dividimos esto en condiciones generales y físicas de las instalaciones, así como también en los servicios que debe prestar el albergue temporal durante el periodo de emergencia, que es donde las personas están haciendo uso de él. El tercer capítulo habla sobre la preparación previa a la instalación de un albergue y esto lo estudiamos en un capítulo anterior y es cuando hablamos primero de la identificación de sitio a ser utilizado como albergue y los criterios que se deben tomar en cuenta para la habilitación de él. Entonces, como pueden ver, muchos de estos temas los hemos logrado tocar anteriormente. También el cuarto capítulo tiene que ver con las fases para el funcionamiento de un albergue y hablamos de que existen tres, que es la fase de apertura, la fase de respuesta y atención y la fase de cierre. Si recordarán, en la clase anterior hablamos un poco de qué hacer al momento que se apertó un albergue que consistía, por ejemplo, en el hecho de hacer el acta de apertura, hacer un primer censo general en donde tengamos datos específicos, enviar esta información. Entonces, cosas que son básicas al momento de la apertura. Después, la fase de respuesta y atención, que ya tiene que ver con toda la administración, que es crear una estructura organizativa con diferentes comités, en donde va a haber un coordinador de albergue y en donde mostramos también las diferentes interacciones que deberían existir dentro, ¿verdad? Y cómo la comunidad debería de participar. Y por último, la fase de cierre, en donde hablábamos de cuándo se cierra un albergue, por qué se cierra y qué se deben y cuáles son los pasos a seguir. Uno de estos pasos es, al igual que hacer un acta de apertura, también se debía hacer un acta de cierre de albergue. El quinto capítulo habla sobre la organización interna y aquí ya desglosábamos un poco los comités que deberían crearse, cómo se llaman estos comités, algunas de sus actividades prioritarias y algunas de sus funciones específicas. Por último, la guía tiene un apartado para lo que son procedimientos de actuaciones irregulares, en donde define claramente que cualquier acto que se dé dentro del albergue, que afecte o agreda a una persona o a un grupo en particular, debe ser denunciado, en primera instancia, al coordinador, en segunda, al Sistema Nacional de Protección Civil y en tercera, pero de forma paralela a ambos, a una instancia correspondiente, dependiendo el tipo de delito que se vaya a solicitar. Por ejemplo, si dentro del albergue se da un caso de violencia intrafamiliar o violencia de género, esto debería de denunciarse, por ejemplo, primero a la PNC, pero también hacer reportes que se han enviado al ISDEMU, al ISNA o a una junta de protección para que las instituciones competentes tomen cartas en el asunto. Por último, la guía tiene un apartado de disposiciones finales en donde se definen aspectos como, por ejemplo, cuándo la guía se modifica, cuándo debe ser revisada, por qué motivos, quiénes son los autorizados a realizar esta modificación y revisión y cuáles deberían ser los productos que se deben esperar de esta situación. Por último, la guía cuenta con un apartado de anexos en donde se encuentran diferentes formatos que son de uso de las personas que van a ser las encargadas de la parte de la gestión del albergue. Entonces, podemos encontrar ahí, por ejemplo, los modelos de acta de apertura y cierre de albergue, que son modelos generales y que pueden ser adecuados al contexto, ¿verdad? Son modelos que a seguir para aquellas personas que no tienen, por ejemplo, nunca han tenido la experiencia de hacer un acta, entonces, esto da como una guía de cómo poder hacerlo. Inclusive, existen los espacios para ser rellenados, se le pueden sacar copias o poder ocuparla o hacerla en un papel a mano. Entonces, es muy útil. También trae como anexos diferentes instrumentos de monitoreo y de recolección de información que los vamos a mencionar un poco más en el tema de gestión de información, valga la redundancia, y vamos a ahondar más en ellos, que son el instrumento para las primeras 24 horas, que es un censo de conteo rápido, el instrumento para las primeras 72 horas, que es un instrumento que utiliza el conteo rápido, pero también que ya desglosa algunas necesidades básicas inmediatas, el instrumento para después de las primeras 72 horas, que ya es un instrumento mucho más detallado, que ahondan más en sectores específicos de atención, por ejemplo, salud, agua, higiene, por ejemplo, temas también como el saneamiento básico, los grupos poblacionales, grupos con necesidades específicas. Entonces, es un instrumento un poco más largo, más detallado, pero que recoge mayor información, más detallada, y sobre todo busca esas pequeñas necesidades específicas de grupos poblacionales vulnerables. Entonces, esta herramienta, como su nombre lo dice, debe pasarse después de 72 horas, porque después de las 72 horas, existe ya un tiempo, ya pasó la fase de impacto, y comienza una fase, en la cual es la fase de atención, en donde ya las entidades pueden llegar a los albergues, ya existe una estabilidad de personas que hay dentro de ellos, y es mucho más fácil poder recoger la información. Por último, tenemos también aquí lo que es un listado de inventarios de materia del equipo, con lo que deberían de contar las personas en los albergues temporales, un inventario mínimo para lo que es el kit de retorno a casa, que es una iniciativa de las instituciones que prestan asistencia humanitaria, sobre lo mínimo que una familia debería tener en el caso de retornar, ya sea a su lugar de origen o hacia una reubicación debido a una emergencia. Entonces, este kit lo que busca es que las personas que, por afectación de algún evento, de alguna emergencia, han tenido que abandonar sus casas, y hayan tenido pérdidas considerables o totales de sus bienes materiales, tengan por lo menos condiciones mínimas para reestablecer su vida lo más normal posible. Entonces, hemos establecido un estándar de artículos mínimos necesarios para que estas familias puedan iniciar su proceso de reconstrucción en su comunidad. Y, por último, tenemos lo que es el instrumento para la identificación y calificación de lugares para albergue. Este instrumento es de mucha utilidad, sobre todo para lo que son los delegados técnicos del Sistema Nacional de Protección Civil, llámense técnicos de la Dirección General, como también a las personas que van a evaluar en terreno aquellos lugares que han sido identificados como posibles albergues. Es un listado en el cual se evalúan diferentes temas, desde la parte de infraestructura, pasando por el tema de saneamiento, seguridad y otros, y que a través de esa evaluación se puede evaluar y calificar si un espacio o un lugar identificado cumple con las condiciones mínimas para ser oficializado como un albergue. Entonces, como podrán ver, la guía es una herramienta muy útil, muy novedosa para nuestro país. Como les digo, la guía no es una guía que esté escrita en piedra. La verdad que uno de los mayores retos que tenemos con nuestra guía de albergues temporales es que cómo todas esas comisiones municipales y comunales que han sido ya capacitadas van a responder durante una emergencia. ya con este contexto hemos tenido muy buenas pruebas cuando se estaba elaborando la guía con la capacitación del borrador y en emergencias como 12E, los municipios que habían sido partícipes de la elaboración de la guía y que habían sido capacitadas de los primeros borradoras tuvieron una mejor capacidad de respuesta en el tema de gestión del albergue. Entonces, esperamos que ahora, en futura emergencia, pues todos los lineamientos de la guía puedan ser puestos a prueba. Obviamente, quizás vamos a tener que a futuro revisarlas. Sabemos que siempre que hay un momento extremo es necesario revisar nuestros instrumentos. También otra cosa que nos hace tener que revisar y tal vez modificar a futuro la guía es que la legislación en tema de derechos del país va avanzando. Bueno, hace cinco o seis años, aproximadamente, digamos, más tiempo, hace diez años no teníamos una ley de protección civil, ahora la tenemos, no teníamos una lepina, la tenemos, y a futuro posiblemente, en la medida que el Salvador ratifique más tratados, en la medida de que se vayan ratificando nuevas leyes secundarias en el país, pues va a ser necesario también modificar la misma guía para que ésta cumpla con todo el marco jurídico nacional en el tema de respeto a derechos. Los enfoques de derechos humanos que podemos encontrar dentro de la guía. Cuando ustedes tengan la oportunidad de leerla o si ya han tenido, ya la han podido revisar, se van a dar cuenta que hemos tratado de incluir dentro de todos los lineamientos de la guía de albergue un enfoque de derechos en donde existen diferentes temas transversales que están de manera intrínseca en cada uno de los apartados. Entre ellos podemos mencionar que está presente el tema de género, la igualdad de género, hombres, mujeres. Hablamos también un poco de lo que es la prevención de la violencia de género. Está presente también el tema de derechos de las niñas y la adolescencia. También el del respeto de los derechos de las personas adultos mayores. También el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. El de las personas de la diversidad sexual. Está presente también el tema de protección. Y también está presente lo que es el tema de vihacidad. Todos estos temas transversales, porque todos estos enfoques deben ser tomados en cuenta desde el momento en que tú estás identificando un albergue hasta el momento que tú lo estás cerrando y comienzas el proceso de reconstrucción o rehabilitación. Todos estos enfoques deben estar presentes en cada uno de los momentos. y debemos tratar que los derechos de las personas estén siempre presentes al momento de identificar sus necesidades y de proveerles asistencia humana. Hoy vamos ya a entrar un poco más en detalle sobre el marco jurídico que rige nuestra guía, pero también que rige el tema de la gestión y la coordinación de albergue. Primero que nada, debemos de comenzar desde el hecho de definir qué implican los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son aquellos derechos que tienes por el simple hecho de ser humano. Toda persona tiene derechos y cada uno de estos deben de ser respetados. Jurídicamente existe lo que se conoce como la Declaración Universal de los Derechos Humanos que recoge alrededor de 30 derechos que fueron presentados por la Asamblea General de Naciones Unidas y en ellos se recoge el espíritu de aquellas cosas mínimas que se deben de, que están intrínsecas en la vida diaria de la Asamblea. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna. Los derechos humanos no dependen de tu nacionalidad, no dependen del lugar donde vives, no dependen del sexo o del género, no dependen del origen nacional de las personas o el origen étnico, los derechos humanos no dependen del color de la piel de las personas, los derechos humanos no dependen de la religión que profecen las personas, no dependen de la lengua que estas hablen, o del idioma o el dialecto, no dependen de ninguna condición física, psicológica o social que diferencien a personas o a grupos de personas. Y esto yo creo que debe ser importante remarcarlo en negrito, porque los derechos humanos, como decía al principio, son los derechos que tienes por el simple hecho de ser un ser humano. Y eso implica que seres humanos, un ser humano es toda aquella persona que vive, que respira, que camina, y que a diario expresa sus necesidades, su manera de pensar, y que tiene necesidades y que esas necesidades deben ser solventadas. En ese sentido, nosotros como trabajadores humanitarios debemos garantizar el goce de los derechos de todas las personas. Recuerdo que en el tema anterior les comentaba que, por ejemplo, por experiencia que hemos vivido en lo que es el monitoreo de albergues, hemos visto situaciones en las cuales a personas o a grupos de personas se les violentan sus derechos, en muchos casos por ser de un partido político, o no les llevan asistencia humanitaria, porque tal vez la alcaldía es de un partido X, pero las personas que están albergan en una comunidad son de un partido Y. Eso no puede ser. O muchas veces porque personas son de una iglesia y yo soy de una iglesia y voy a dejar alimento o ayuda, yo le voy a dar solo a los miembros de la iglesia, pero no a los demás. O muchas veces también sucede como nos pasó en algunos albergues del Banjo Lempa, en donde se les estaba violentando los derechos a las personas de la diversidad sexual y que no querían que estuvieran en los albergues, entonces eso también violentaba derechos. O cuando tú también identificas un albergue y te das cuenta que en tu comunidad hay muchas personas que tienen con discapacidad, perdón, tienen discapacidad, algún tipo de discapacidad física, y buscas o identificas y validas sitios como albergues que no cumplen con requerimientos mínimos para que estas personas puedan movilizarse, que están violentando sus derechos y no le estás respetando su derecho. O también cuando organizas un albergue y no tomas en cuenta a todas las personas dentro. Cuando, por ejemplo, llegas a un albergue y te reunís con los coordinadores y te das cuenta que todos son hombres y no hay mujeres. O te das cuenta que hay hombres y mujeres, pero todos son de una edad específica y no hay jóvenes, no hay adultos mayores. Entonces, estás violentando derechos. Los derechos humanos no dependen de que si son mujeres te van a dar menos asistencia humanitaria que si esos hombres o porque son una persona adulta mayor no tener derecho a gozar de asistencia o protección o porque son una persona de diversidad sexual no tener derecho a alojarte en un albergue. Lo que importa aquí es que todos y todas en una situación de emergencia se les debe brindar seguridad, protección y asistencia. En ese sentido, remarco, todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Y esto es importante. Los derechos humanos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ello a través de los tratados. De aquí parte el marco jurídico de la guía de albergue, pero también de nuestro trabajo humanitario. como les decía, los derechos humanos tienen un, en muchas ocasiones, ya están en coste de sus derechos, están contemplados en ley. la primera es, como les decía, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las cuales la gran mayoría de países a nivel mundial ya la aceptaron y la ratificaron. El Salvador es uno de ellos y por ende todas las autoridades de Estado están obligadas a cumplir, a garantizar el goce de los derechos de la persona. Cuando hablamos del marco jurídico internacional sobre el tema de derechos, podemos hablar de diferentes tratados internacionales en materia de derechos que rigen lo que es las intervenciones humanitarias, la asistencia humanitaria y por ende también rigen lo que es lo que es la gestión, la administración y la coordinación de albergue desde un marco internacional y hablamos un poco de qué son estos derechos, lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, los convenios de Ginebra de 1949, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Todos estos son tratados en los cuales El Salvador ya ha sido firmante y han sido ratificados y por ende desde el momento que un tratado internacional es ratificado por la Asamblea de nuestro país ya se convierten en leyes y por ende tenemos que las instituciones de gobierno están obligadas a que esto se cumpla. Dentro de todo este marco jurídico humanitario internacional cabe también destacar lo que son el derecho el derecho internacional humanitario que tiene que ver mucho con el tema de los convenios de Ginebra que habla sobre lo que es la distinción entre combatiente y no combatiente también el derecho de no devolución para el tema de refugiados y este derecho internacional humanitario aplica más que todo en contextos de conflicto armado. Muchas veces sabemos que cuando existe un conflicto lo hemos vivido en nuestro país lo primero que se violenta son los derechos humanos. Entonces el derecho internacional humanitario es el que rige en contextos de emergencia por conflicto y lo que son el derecho internacional o los tratados internacionales como la declaración universal de derecho y las diferentes convenciones y pactos internacionales sobre diferentes derechos además de protocolos son los que rigen cuando existen catástrofes naturales. Esto es interesante porque como les decía El Salvador ya ha ratificado muchos si no es que todos de cada uno de estos pactos protocolos convenios tratados y existe un estudio que se hizo hace algunos años donde dice que por lo menos de todos los estados del mundo ha ratificado al menos uno de los diferentes tratados que vimos y el 80% de ellos cuatro o más ¿verdad? Estamos hablando que a nivel mundial existen alrededor de 240 países si no más me equivoco estamos hablando que alrededor de 180 han ratificado por lo menos cuatro o más de estos tratados y esto pues coloca el contexto jurídico internacional en materia de derechos pues en una posición bastante privilegiada esto nos quiere decir de que por lo menos en los países existe ya una conciencia en el cual el respeto y el goce en los derechos humanos ya está comenzando a ser una prioridad y ayuda también para que nosotros como trabajadores humanitarios podamos realizar nuestras intervenciones desde este enfoque sin tener algún tipo de problema o algún tipo de discrepancia con los estados en los cuales nosotros estamos trabajando de toda esta normativa de tratados internacionales surge una herramienta de la cual hablamos con anterioridad que es el proyecto de espera el proyecto de espera nace en 1997 con un grupo de organizaciones no gubernamentales y el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja persiguiendo el objetivo de mejorar la calidad de sus acciones durante la respuesta en casa de desastre y rendir cuenta acerca de ellas el manual espera establece claras referencias para determinar si una acción puede ser considerada humanitaria fíjense cómo de los tratados internacionales comienza a regirse lo que son las intervenciones humanitarias pero los organismos internacionales a través de diferentes como las organizaciones internacionales a través de diferentes emergencias que han ocurrido a nivel internacional han buscado la manera de mejorar sus intervenciones toman de referencia estos tratados se reúnen evalúan cada uno de cada una de sus protocolos de intervención y crean lo que es ahora el manual espera el manual espera se basa en toda su parte su normativa jurídica en los tratados internacionales y busca respetar los derechos de las personas que se ven afectadas por emergencias y por ende mejorar sus condiciones siempre teniendo en cuenta la dignidad de cada una de ellas espera y crea lo que es dentro de su marco jurídico lo que es la carta humanitaria que se basa en dos principios fundamentales el primero que es el principio de humanidad que establece que todos los seres humanos nacen libres iguales en dignidad y derechos y el principio del imperativo humanitario el cual es la obligación de actuar para prevenir y aliviar el sufrimiento humano causado por los desastres o los conflictos armados y que nada puede prevalecer sobre este principio creo que como se pueden dar cuenta aquí resumimos en dos párrafos pues el espíritu de cada uno de los tratados protocolos que se han firmado a nivel internacional ¿verdad? desde la declaración universal de derechos humanos estos dos principios y la carta humanitaria definen o resumen ¿verdad? el espíritu de todos estos tratados internacionales además tiene y hace hincapié en tres derechos fundamentales dentro de un contexto de emergencia del cual las personas deben gozar como es el derecho a vivir con dignidad el derecho a recibir asistencia humanitaria y el derecho a la protección y a la seguridad ahora bien ¿cómo se relaciona los tratados esfera con la legislación nacional del salud y nos vamos a comenzar a dar cuenta como todo este marco jurídico también tiene una relación con nuestra guía primero que nada debemos de revisar y vamos a hacer vamos a hacer una revisión solo superficial de la constitución política de El Salvador y nos vamos a centrar en la primera en el primer capítulo y en dos secciones que están al principio el primero es el capítulo único y con el cual inicia la parte con el cual inicia el texto de nuestra constitución política y habla sobre la persona humana y los fines del estado y dice la constitución en su artículo uno el salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del estado remarquemos reconoce reconoce a la persona humana humana y esto es importante porque los reconoce a todos como iguales sin distinción y sigue como el origen y el fin de la actividad del estado quiere decir que usted yo todos como miembros como salvadoreños como personas debemos ser el origen y fin de cada una de las decisiones del estado salvadoreño que está organizado para la consecución de la justicia de la seguridad jurídica y del bien común asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción en consecuencia y aquí esto es importantísimo es obligación del estado asegurar a los habitantes de la república el goce de la libertad la salud la cultura el bienestar económico y la justicia social si se dan cuenta la constitución desde su artículo uno está totalmente vinculada al marco jurídico internacional de derechos humanos y de derecho internacional humanitario dice y quiero recalcar esta parte porque creo que es importante saber que el goce de la libertad la salud la cultura el bienestar económico y la justicia social es una obligación para el Estado la realidad es y debemos aceptarla que muchas veces esto en un contexto de emergencia es difícil pero también nos da la pauta para poder exigir lo mínimo que debe hacer el Estado en cualquier situación en una situación que no sea de emergencia como en una situación en la cual tenemos personas en el y sigue así en la sección primera derechos individual toda persona tiene derecho a la vida a la integridad física y moral a la libertad a la seguridad al trabajo a la propiedad y posesión a ser protegida en en la conservación y defensa de los mismos se garantiza el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen como resumo yo esto que hemos visto acá en el principio de humanidad que establece que todos los seres humanos nacen libres e igual en dignidad y derechos y en los tres derechos fundamentales vivir con dignidad recibir asistencia humanitaria y el derecho a la protección y la seguridad como podemos ver existe una vinculación directa y estrecha porque nuestra constitución en los primeros dos apartados o en sus primeros dos artículos nos está dando la pauta de la obligación del estado hacia las personas que lo conforman y esta relación y este vínculo jurídico no solo existe en nuestra constitución sino que existe también en la mayoría si no es que en todas las constituciones a nivel global si nosotros leemos generalmente las constituciones de otros países siempre en su artículo 1 y artículo 2 establecen cuáles son los principios y cuáles son el fin del estado y muchas si no quedan la mayoría se define a la persona y los derechos de esta constitución y cómo el estado es responsable de hacer que cada una de ellas tengan acceso al goce de estas leyes entonces como podemos ver nos estamos dando cuenta que estamos vinculando toda la parte de derecho internacional pasando por esfera y ahora pasando un poquito aquí por lo que es el marco jurídico nacional comenzando por nuestra constitución que es la ley primaria del país vamos a bajar un poquito más de nivel y vamos a ir a una ley secundaria que es la ley de protección civil prevención y mitigación de desastres fíjense que a nivel internacional existe el derecho humanitario y el el derecho tenemos lo que son los tratados internacionales y el derecho internacional humanitario el derecho internacional humanitario rige en situaciones de conflicto armado y lo que son los tratados internacionales en materia de derechos o el marco jurídico internacional de derechos humanos rige en situaciones en los cuales no hay conflicto pero también en emergencia entonces ¿por qué? ¿por qué traigo esta relación? porque en situaciones extremas de emergencia es necesario que existan adecuaciones de las leyes para tratar situaciones específicas el derecho internacional humanitario está hecho para situaciones de conflicto porque en situaciones de conflicto los derechos humanos se ven gravemente afectados y por ende era necesario tener un marco jurídico especial para esta situación lo mismo sucede con el marco jurídico nacional de un país la constitución que es la ley primaria rige en la situación general y macro del país pero se crean leyes secundarias que rigen en apartados jurídicos especiales y determinados y por eso es que tenemos por ejemplo la lepina que rige toda la parte de derechos de niñez tenemos también diferentes leyes especiales hechas por ejemplo para la protección de las mujeres la protección de las personas con discapacidad la protección de las personas con VIH y la ley especial que se creó para proteger a las personas en situaciones de emergencia es la ley de protección civil y prevención y mitigación de desastres y vamos a leer en este momento el primer artículo que es el que define cuál es el objetivo de la ley y qué es lo que busca con la realización de esto y dice así la presente ley tiene como objeto prevenir mitigar y atender en forma efectiva los desastres naturales y antrópicos en el país además de desplegar en su eventualidad el servicio público de protección civil el cual debe caracterizarse por su generalidad obligatoriedad continuidad y regularidad para garantizar la vida e integridad física de las personas así como la seguridad de los bienes privados y públicos vean qué interesante porque la constitución en su artículo 1 ponía a la persona como centro fin del estado y aquí dice la ley de protección civil que también busca prevenir mitigar y atender de forma efectiva los desastres naturales y antrópicos del país para garantizar la vida e integridad física de la persona así como su seguridad la seguridad de los bienes privados y públicos entonces el objetivo también de la ley es que la persona sobre cualquier cosa asegurar y garantizar primero la vida segundo la integridad física ¿verdad? que esta persona en una situación de emergencia se encuentre bien y esto creo que es importante muchas veces cuando nosotros vamos a campo nos damos cuenta como en otros contextos o con otras leyes mucha gente no conoce la ley de protección civil y creo que aquí existe una responsabilidad para nosotros como trabajadores humanitarios de difundir también la ley de enseñar sobre la ley de capacitar sobre la ley para que las personas sepan cuáles son sus derechos su responsabilidad en contexto qué es lo que el Estado está obligado a hacer qué es lo que las personas están obligadas a hacer qué es lo que debemos esperar entonces también es responsabilidad de nosotros que este marco jurídico nacional pueda ser difundido a nivel comunitario voluntario qué otras leyes aparte de la ley de protección civil prevención y mitigación del desastre están relacionados también con el marco jurídico nacional de respeto y goces de derechos humanos y que también están intrínsecos y que forman parte de las directrices de alineamientos que la guía práctica de albergues temporales tiene dentro de su texto y dentro de sus apartados estos son leyes secundarias como la ley de protección integral de la niñez y la adolescencia la ley del instituto salvadoreño para el desarrollo de la mujer la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres la ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidades la ley de prevención y control de la infección provocada por el virus de inmunodeficiencia humana VIH-CIDA la ley de tensión integral para la persona adulta mayor y la ley marco para la convivencia ciudadana y contravenciones administrativas además del decreto 56 que aunque no es una ley pero sí es importante recalcarlo porque por lo menos existe ya una normativa a nivel de instituciones de gobierno para evitar la discriminación por orientación sexual hablábamos sobre estas diferentes leyes que nos ayudan al igual que el derecho internacional el derecho nacional o el marco jurídico nacional también tiene diferentes leyes secundarias que nos ayudan a garantizar el goce de los diferentes derechos de diferentes grupos diferentes grupos poblacionales o grupos altamente vulnerables o grupos con necesidades específicas de manera que se pueda respetar el goce y los derechos de él siguiendo un poco con la ley de protección civil me gustaría que repasáramos un poco los principios de la ley que son importantes porque los principios son los que nos van a dar como la pauta de las directrices bajo las cuales o los ejes transversales bajo los cuales la ley se debe desarrollar y ejecutar el primer principio es el principio de dignidad humana que está presente en varios contextos y que ve sobre todo el respeto de la persona misma como ella y para ponerlo y quizás la mejor manera de entender este principio de dignidad humana parte de ejemplos prácticos vivenciales que hemos tenido en terreno algunos de ustedes que han tenido la experiencia podrán compartirlos en el chat yo puedo compartir algunos podemos decir que el principio de dignidad parte uno por ejemplo del hecho de brindar alimentación adecuada en los tiempos adecuados de comida que solvente las necesidades de las personas parte del hecho de que las personas tengan acceso a agua potable parte del derecho el principio de dignidad parte de que las personas también si reciben por ejemplo ropa esta sea adecuada que no sea por ejemplo si si les van a dar ropa y las personas están en un ambiente de calor no le vas a dar un sueldo le vas a dar algo que vaya acorde a su necesidad el principio de dignidad parte también porque en los albergues las personas que tienen discapacidades físicas puedan transitar libremente sin necesidad sin que haya espacios a los cuales no puedan ingresar o puedan movilizarse el principio de dignidad parte del hecho de que de que las personas tengan acceso al goce de la salud pero a una salud adecuada con medicamento con consulta médica especializada en un lugar adecuado entonces el principio de dignidad es sumamente importante el segundo principio es el principio de la efectiva protección civil y prevención y mitigación y efectiva parte del hecho de que sea también eficiente yo voy a poner un ejemplo muy puntual que alguien podría decir porque pone ejemplo de otro país pero creo que si es importante porque creo que los ejemplos de otros países nos deben ayudar para buscar la excelencia y para buscar llegar a hacer eso y voy a poner el ejemplo de Chile de hace unos años cuando sucedió el tema de los mineros que estuvieron bastante tiempo soterrados en las minas y como el sistema nacional de protección civil de Chile fue capaz de llegar a ellos de cuando los encontraron brindarles inmediatamente alimentación agua le dieron hasta catres para que pudieran dormir le dieron artículos de higiene eso es efectivo producto y eso es lo que nosotros debemos buscar para nuestro sistema nacional de protección que tengamos un sistema que sea efectivo y aquí voy a poner un ejemplo también a nivel de país cuando fue la depresión tropical 12 en el país se habilitaron alrededor de 638 640 albergues y tuvimos alrededor de 69 mil casi 70 personas albergadas y cuando terminó terminaron los 10 o 15 días de lluvia casi el 50 a los 5 días del 50 al 70 por ciento de estos albergues habían cerrado y las comunidades habían regresado en muchos casos porque la mayoría de albergues eran albergues preventivos preventivos quiere decir que aunque no se esperaba alguna afectación o creía el sistema que podía haber una afectación esta población fue evacuada y alojada preventivamente en un albergue aunque no sucediera nada y esto es efectiva protección civil entonces pongo estos ejemplos porque creo que es importante que vayamos desglosando cada uno de estos principios y que los vayamos entendiendo porque es así como las personas van a entender también cuáles son sus derechos y conceptos de emergencia muchas veces las personas cuando están en los albergues tienen la idea de que un albergue es el lugar donde solamente voy a llegar para mientras y no se dan cuenta que dentro del albergue ellos tienen derechos a que se les respeten va a ganar sus derechos básicos fundamentales y que primero que nada se les debe respetar su integridad física entonces algunas veces los textos de las leyes son demasiado técnicos y es necesario poder bajar el nivel de este texto de una manera comprensible y es importante ejemplificar cada uno de estos principios para que las personas sepan cuál es el espíritu de la ley qué es lo que busca qué es lo que quiere rescatar qué es lo que quiere brindar la ley con su ejecución el principio de sustentabilidad que tiene que ver con el hecho de que todas las intervenciones sustenten de manera rápida efectiva pero también quisiera ocupar otra palabra pero la que me viene ahorita es máxima que pueda llegar de manera equitativa a todas a todas las personas que sea algo que pueda mantenerse que estas intervenciones o que esta asistencia pueda mantenerse verdad que no sean intervenciones que sean llegamos una vez y ya no volvemos a llegar sino que que sean sustentables que se mantengan también el cuarto principio que es el principio de sistematicidad que quiere decir que que el tema este de la protección civil no es un tema que competa a una a una persona sino que es un tema que compete a instituciones que compete a las comunidades que compete a la misma persona es es un sistema como lo dice en la misma palabra en donde están presentes todos los actores los actores gubernamentales los actores gubernamentales perdón los actores internacionales los donantes las mismas comunidades las personas en situación de albergada el otro principio es que el principio de generalidad que tiene que ver con el hecho de que es bueno la ley es para todos y que no se pueden hacer distinción y creo que esto yo lo mencioné cuando estábamos hablando sobre el tema de derechos humanos no pueden haber cercos al momento de brindar asistencia humanitaria o de brindar protección seguridad y brindar y asegurar el goce del derecho de las personas no pueden haber cercos y creo que es importante que como trabajador humanitario cada uno de estos principios estén día a día en nuestro trabajo y en el trabajo de las personas que están en terreno gestionando coordinando entregando un kit haciendo una encuesta llenando un formulario cada uno de ellos deben estar en las diferentes actividades que se hacen en situaciones de medición ahora es importante también saber que muchas veces los tratados internacionales con el marco jurídico nacional tienen sobre todo cuando los tratados tienen ciertos artículos que en principio no están acordes con nuestra constitución o con alguna ley secundaria existe algo así como una podríamos decir como una discrepancia en la cual muchas veces la la gente de gobierno que trabaja en el tema de asistencia humanitaria se ven obligadas a decir bueno estoy brindando asistencia humanitaria pero la ley no contempla esto pero el tratado sí entonces aquí surge una pregunta importante quien prevalece en el marco jurídico internacional nacional y dice y podemos decir así en el salvador de conformidad al artículo 246 de la constitución de la república el cual contempla el principio de jerarquía manifiesta que las disposiciones de la constitución se aplica por encima de los tratados internacionales y este artículo lo encontramos en el título noveno de alcance a aplicación y reforma y derrocatoria en donde dice los principios derechos y obligaciones establecidos por esta constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen sus ejercicios la constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos del interés público tiene primacía sobre el interés privado y por eso es importante que muchas veces muchos tratados internacionales no pueden ser ratificados a menos que la constitución de nuestro país sufra alguna modificación y estos procesos muchas veces son bastante largos número 2 los tratados y convenios internacionales a su vez son leyes superiores a otras leyes secundarias por lo tanto en caso de conflicto entre el tratado y la ley prevalecerá el tratado y esto lo podemos ver en la sección tercera tratados en el artículo 144 donde define los tratados internacionales celebrados por el salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la república al entrar en vigencia conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta constitución por ende la ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para el salvador en caso de conflicto entre tratado y la ley prevalecerá el tratado entonces como ustedes pueden ver cuando tenemos un tratado internacional y tenemos la constitución prevalece si hay alguna discrepancia la constitución pero cuando ya tenemos un tratado ratificado y por ende que ya debe ser garantizado por el estado salvadoreño y existe una discrepancia entre tratado y una ley secundaria llámese ley secundaria por ejemplo la ley pina y las diferentes leyes que enuncié con anterioridad lo que rige si existe conflicto es el tratado internacional en ese sentido si la ley no no tiene dentro de su apartado dentro de sus diferentes artículos apartados considera no considera algún tipo de goce de derecho o si no está no protege el el respeto de algún grupo o de alguna región o algo pero el tratado si lo toma en cuenta entonces es obligación del estado salvadoreño que prevalezca el tratado sobre la ley secundaria como podemos ver o como hemos visto tenemos un marco jurídico bastante amplio tanto a nivel internacional como a nivel nacional que rige nuestro trabajo a nivel humanitario haciendo una pequeña recapitulación de lo que hemos visto número uno por qué surge la guía el país es un país altamente vulnerable multi amenaza en los últimos 20 años hemos hemos sufrido diferentes eventos de carácter natural que han ocasionado situaciones de emergencia llámense estos terremotos huracanes inundaciones erupciones volcánicas deslizamientos de tierra y todo este contexto hizo que las autoridades nacionales y organismos internacionales pidieran la necesidad de crear un instrumento que ayudara en el tema de la gestión de albergues temporales partiendo de esto definimos también el marco jurídico internacional y nacional que sustentan cada una de las directrices que plantea esta guía y hablamos un poco de lo que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos que rigen en contextos en los cuales no existe conflicto armado y cuando existe el conflicto armado rige leyes especiales que son conocidas como el derecho internacional humanitario fruto de esto surge un manual a nivel internacional que es EFER y a nivel nacional tenemos la constitución que rige de manera general lo que es el goce de los derechos de las personas pero que en contextos especiales es necesario la creación y generación de leyes especiales secundarias como es la ley de protección civil que es la ley que rige el tema del goce de derechos y de bienestar de las personas en contextos de emergencia además hemos visto también que en caso de conflictos de tratados contra constitución rige la constitución y en el caso de conflictos entre tratados y leyes secundarias rige el tratado haciendo un resumen bastante rápido de lo que hemos estudiado esto sería como el marco jurídico que rige el trabajo humanitario ahora vamos a pasar a a la segunda etapa al segundo tema de esta formación de este día y vamos a hablar un poco de lo que son los roles y responsabilidades dentro de los albergues temporales y esto lo vamos a hacer para definir un poco lo que es el tema de qué es administración qué es gestión qué es coordinación ya que es importante definir un poco los niveles de intervención quiénes intervienen en cada uno de los niveles y cuáles son las acciones que estos actores deben realizar los objetivos de esta sesión serían primero describir la forma en que los roles y responsabilidades en la gestión coordinación y administración de alojamientos temporales o albergues temporales se relacionan entre ellos identificar lo que otros actores esperan de las agencias encargadas de la gestión coordinación y administración de alojamientos temporales y por último identificar las áreas en las que existen una falta de claridad sobre los roles y responsabilidades en la gestión de albergues temporales y definir acuerdos comunes el marco de referencia del CCCM y aquí quiero definir esta sigla porque está en inglés pero es algo que manejamos a nivel institucional estas siglas significan CAM Coordination CAM Management y tiene que ver con el tema de gestión y coordinación de albergues temporales y aquí vemos una pequeña un pequeño diagrama en el cual vemos tres grandes círculos y hablamos un poco de los tres niveles hablamos de la coordinación de albergues temporales la gestión de albergues temporales y la administración de albergues temporales y vemos a cada una no como roles que están distanciados unos de otros sino que son roles que se entrecruzan unos con otros y en donde se encuentran los tres que es esta estrellita que está marcada acá es en donde se cumplen los objetivos de la gestión coordinación y administración de campamentos cuando los tres niveles se juntan de manera articulada se están logrando que la administración de los albergues se realice de una manera eficiente y que cada una de las personas que se encuentran en condición de albergada puedan acceder a los diferentes servicios necesarios para garantizar el goce de sus derechos cuando se suscita una emergencia así que es importante saber distinguir cuáles son los niveles quiénes son los actores y cuáles las responsabilidades para que podamos hacer este cruce y esta relación y podernos encontrar todo en un punto en el cual las personas sean las beneficiar que que es la administración de alojamientos o albergues temporales esto se refiere al papel de control y supervisión por parte de los gobiernos y las autoridades civiles nacionales de las actividades en los alojamientos o albergues temporales si nos damos cuenta el nivel administrativo es aquel que depende directamente de las autoridades de los países y tiene que ver mucho con el control y la supervisión en ese sentido contextualizándolo hacia nosotros hacia nuestro país quien está en la parte administrativa cuando hablamos de albergues o cuando hablamos de asistencia humanitaria voy a nombrar tres y algunos de ustedes pueden decir quién es y hacer el ejercicio de quién es el que representa la parte administrativa en el caso de El Salvador sería por ejemplo el equipo humanitario del país sería el sistema de Naciones Unidas o sería la Comisión Nacional de Presencia Civil quien tiene el rol de administrador para los que contestaron la Comisión Nacional efectivamente es la Comisión Nacional porque ahí es donde se encuentran las autoridades nacionales y muchas veces no se tiene claridad en estos temas y es importante saber definir los roles porque la administración directa depende del Estado porque es el Estado el que es el único ente que puede garantizar el goce de los derechos y cuando hablamos del goce de los derechos estamos hablando del derecho a la salud del derecho a la educación del derecho a la seguridad del derecho a la protección es el Estado el ente a nivel de país encargado de garantizar los derechos no somos las instituciones internacionales no somos las ONG los que tenemos el mandato de garantizar es el Estado los organismos internacionales y las ONG y la sociedad civil apoyamos al Estado para que éste pueda garantizar el goce de los derechos pero nosotros no somos porque primero no proporcionamos la seguridad pública no tenemos al mando lo que es el Sistema Nacional de Salud Pública tampoco podemos no somos los legisladores a nivel del país entonces este este apartado es bastante importante porque el Estado debe hacerse responsable ahora de quién depende la coordinación en el tema de alojamiento temporal dice aquí que la coordinación consiste en crear el espacio humanitario necesario para poder brindar protección y asistencia a la población de los alojamientos temporales de manera eficaz implica el apoyo y la coordinación de roles y responsabilidades directamente vinculados con el redesarrollo de planes nacionales o regionales para la instalación y gestión de alojamientos temporales y aquí en este rol quien es el que mejor casa el Estado la ONG o la comunidad quien creen ustedes que es el que el que define mejor su rol si respondieron que son los organismos internacionales la ONG pues es correcto aunque también en algunos casos el tema de la coordinación puede recaer también en el Estado pero generalmente estos son espacios en los cuales existe la oportunidad que tanto organismos internacionales como unidad donante o sociedad civil y ONG internacionales puedan intervenir en las acciones humanitarias un ejemplo de esto puede ser en el caso de El Salvador la Comisión Técnica Centrada del Berge que es un espacio de coordinación y que coordina a nivel nacional los diferentes comisiones de albergue tanto a nivel departamental y municipal otro espacio puede ser los clúster que se activan en situaciones de emergencia los clúster son mesas de coordinación que activa el sistema de Naciones Unidas para realizar intervenciones humanitarias de manera de redundancia coordinada y articulada con el gobierno del país y ahí muchas veces existe una agencia líder que es la que coordina con otros socios incluyendo el Estado entonces en el tema por ejemplo de albergue a nivel de país es la OIM quien lidera lo que es el clúster de CCCN y tiene su contraparte natural en la Comisión Técnica Sectional de Alberte así que se puede apoyar la coordinación y el último rol que es el rol de gestión de alojamientos o albergues temporales tiene que ver con la coordinación de todas aquellas actividades de asistencia prestación de servicios y protección que se dan de un solo alojamiento temporal eso quiere decir que a nivel de gestión se encuentran las personas que están al frente del albergue temporal puede ser en el contexto de país muchas veces las comisiones comunales pero en otros contextos a nivel internacional muchas veces cuando existen emergencias complejas como por ejemplo lo que pasó en Filipinas con el huracán Hayam o como ha sucedido en Siria o en Irak o en Libia en donde los estados no tienen la capacidad la gestión de los albergues o de los campamentos recaen muchas veces en ONGs especializadas en el tema de gestión y son las encargadas de brindar servicios llámense esto alimentación agua salud porque el estado muchas veces no tiene la capacidad cuando el estado tiene la capacidad lo que hacen es coordinar con ellos para que se puedan brindar estos servicios en el albergue están al tanto que no haga falta el agua que la comida estén a tiempo que el albergue esté organizado que se hayan creado comité verdad que existan normativas internas del albergue entonces la gestión tiene que ver más con un albergue con lo que está sucediendo con lo que está pasando en un albergue en sí para poderlo hacer un poco más más explícito la gestión tiene que ver con un albergue la coordinación tiene que ver con puede ver con varios albergues y con diferentes instituciones y la administración tiene que ver con toda la parte de goce de garantizar el goce de derechos y y cuáles son los los actores en cada uno de ellos a nivel de administración es el estado a nivel de coordinación puede ser el estado pero también puede ser las ONGs o los organismos internacionales y el nivel de gestión puede ser la misma comunidad o en algunos casos puede ser también el estado o alguna ONG especializada en el tema de gestión algunas de las funciones de los diferentes roles dentro de los tres niveles administración coordinación y gestión de albergues la administración del alojamiento temporal estas son las funciones llevadas a cabo por el gobierno o por las autoridades nacionales relacionadas con el control y supervisión de las actividades en los alojamientos temporales por ende una de las principales funciones del estado o del administrar o del rol de administrador es que es el control supervisión de todas aquellas actividades que se llevan a cabo en cada uno de los albergues temporales dentro de su país quiere decir que es el estado el que debe consolidar por ejemplo la información a nivel de país debe consolidar necesidades debe estar al tanto también de cualquier situación que se esté dando en cada uno de estos albergues y es también el que ejecuta las estrategias para lo que es la prestación de servicios y brindar asistencia a cada uno de los albergues algunas de estas funciones podrían ser por ejemplo en situaciones de emergencia cuando grandes cantidades de personas han tenido que salir abruptamente de sus casas y dejan por ejemplo sus documentos y tal vez la comunidad fue inundada o la comunidad tal vez fue afectada por algún deslizamiento y las personas han perdido su documentación pues el único ente que puede brindar y documentar a las personas es el estado también por ejemplo en casos así como en el tsunami que afectó a Japón o a Chile en el cual hay grandes cantidades de personas desaparecidas y que pasa algún tiempo pueden pasar meses y estas personas ya no aparecen pues el estado puede tomar la determinación de lanzar de crear un decreto un acuerdo en el cual estas personas desaparecidas son declaradas legalmente y jurídicamente como fallecidas para que sus familiares puedan regularizar algunos estados que no se han podido hacer entonces es el estado el que brinda estos servicios también es el estado el responsable de garantizar la seguridad de los albergues a través de las instituciones especializadas en el caso de Salvador la PNC o la Fuerza Armada de brindar la salud a través del Ministerio de Salud Pública de garantizar el goce y la protección de los derechos a través de instituciones como el ISDEMO para el tema del respeto de los derechos de la mujer o del comna isna para lo que tiene que ver con el tema de derechos de niñez y adolescencia entonces todas estas responsabilidades recaen sobre la administración y recaen sobre el estado la coordinación del alojamiento temporal crea el espacio humanitario necesario para poder brindar protección y asistencia a la población de los elementos de los alojamientos o albergues temporales de manera eficaz la coordinación de roles y responsabilidades en la respuesta humanitaria global para el alojamiento temporal y esto es importante porque define dos espacios o define dos roles uno es el de crear espacios en donde se puedan coordinar diferentes organismos instituciones que están presentes en el accionario humanitario de un país ya sea por regiones o a nivel local pero también es el encargado de coordinar y de brindar espacios en el cual la comunidad internacional pueda brindar asistencia humanitaria a una determinada región o país y es aquí donde es importante hablar un poco de lo que son los clúster muchas veces la asistencia humanitaria que llega a los albergues temporales se se ejecuta a través de diferentes clúster de asistencia humanitaria en el país a raíz de las diferentes emergencias se han activado diferentes tipos de clúster a nivel mundial son 13 pero en el país aproximadamente los que se han activado son 4 o 5 entre ellos los más importantes son el de gestión y coordinación de albergues temporales que lo lidera la OIM el de seguridad alimentaria que lo lidera PMA el de agua y saneamiento que lo lidera OPS el de protección que lo lidera UNICEF el de alojamiento temporal que tiene que ver con vivienda de emergencia o transicional que lo lidera la Federación Internacional de la Cruz Roja y que son los encargados muchas veces de gestionar a nivel mundial fondos para apoyar a los estados que son los administradores en las diferentes intervenciones humanitarias o para mejorar las condiciones de las personas en comunidades o en albergues entonces el rol de coordinación muchas veces recae en organismos internacionales que ayudan y son como un nexo entre la comunidad internacional los estados pero también los albergues entonces están como en medio y el último rol que tiene que ver con el tema de gestión de los alimentos temporales que tiene que ver con la coordinación de los servicios y el mantenimiento de la infraestructura dentro de un alojamiento o albergue temporal y como les decía es el tema de la gestión tiene que ver con un albergue ¿sí? el gestor del albergue no se preocupa por los albergues del municipio se preocupa por el albergue que está gestionando entonces el gestor es el que se encarga y quizás para poner una figura que sea más práctica el gestor a nivel de país puede ser o es el coordinador del albergue o el administrador del albergue que es la persona que es encargada de toda la parte logística de cómo funciona del albergue se recuerdan que en la sesión anterior hablábamos un poco de que el albergue se debe organizar y la primera figura que se debe incluir en la organización es el del coordinador que va a ser el encargado de tener información rápida actualizada del número de personas y de necesidades que hay dentro del albergue pero también es el que debe estar atento por ejemplo de las condiciones físicas si por ejemplo o se dañó algún servicio sanitario es el que se encarga de gestionar por ejemplo a nivel municipal que se llegue a arreglar o por ejemplo si las alcantarillas de aguas lluvias se han asolvado y estamos en época de lluvia y esto ocasiona que se hagan por ejemplo pozos de agua dentro del albergue y esto puede ocasionar alguna insalubridad el que se encarga de coordinar con la entidad correspondiente para que se mejoren estas condiciones entonces el gestor es el que se encarga realmente de 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 que los servicios dentro del albergue estén en buen funcionamiento de la parte organizativa y a la parte de también de gestionar la información rápida y actualizada dentro del albergue de esta manera definimos ¿verdad? de manera rápida tres niveles importantes de que se suscitan durante una emergencia y sobre todo con el tema de albergue recalco son tres niveles de coordinación el primero que es el nivel administrativo que corresponde al estado el segundo que es el nivel de coordinación y que es el que se encarga de poder articular las diferentes intervenciones humanitarias y muchas veces puede recaer en organismos internacionales pero también algunas veces en el estado y es el que genera un vínculo entre el nivel administrativo el nivel de gestión y por último el nivel de gestión que es el que vela por la prestación de servicios y la buena gestión de un albergue en sí la última parte de nuestra sesión de este día es un apartado que es sumamente importante en situaciones de emergencia y sobre todo en lo que es intervenciones en albergues temporales y tiene que ver con la gestión de la información en diferentes sesiones ya hemos visto mucho sobre el tema de la organización hemos visto también sobre la adecuación de los albergues cómo se deben de identificar las condiciones mínimas que deben de cumplir también hemos hablado ya del marco jurídico de los roles y responsabilidades hemos hablado también un poco de los indicadores de género pero no hemos profundizado en lo que es la gestión de la información y esto es sumamente importante porque la información es fundamental para poder brindar una efectiva asistencia humanista y que sea acorde a las necesidades de las personas repasemos rápidamente los objetivos de aprendizaje que tienen que ver con explicar qué significa la gestión de la información y su importancia en el contexto de operaciones humanitarias detallar los principios las principales pasos de la gestión de la información en operaciones y su relación con las actividades de coordinación identificar la información que se debe recabar en alojamientos o albergues temporales quién debe hacerlo cómo debe hacerlo determinar los roles que corresponden en relación a la gestión de la información en los diferentes grupos sectoriales explicar cómo brindar operatividad al manejo de información a través de la identificación de herramientas de campo claves en metodologías de por ejemplo de estimación rápida de la población de la población el registro el perfil del alojamiento temporal la evaluación de necesidades y entre otros y por último explicar el uso de nuevas tecnologías para lo que es la gestión de información y vamos a mencionar algunas herramientas que algunos organismos internacionales ocupan y que bueno pueden ser fuentes de inspiración para poder generar herramientas a nivel local que ayuden también para recabar información y gestionarla de una manera rápida y eficiente ahora aquí es importante comenzar con una pregunta ¿qué significa gestión de la información? la gestión de la información es la captura manejo almacenamiento análisis y divulgación de la información demográfica y estadística necesaria para llevar a cabo operaciones así como para mantener informada a la población afectada incluye información sobre las necesidades y condiciones específicas así como datos georreferenciales además incluye información sobre temas de protección y las necesidades por sector relacionadas con el suministro el impacto etcétera 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 si ustedes se dan cuenta la gestión de información varía del contexto normal en el cual las personas consideraban información simplemente la recolección de datos estadísticos y es una realidad que antiguamente por ejemplo a nivel del país lo que importaba era tener simplemente por ejemplo el número de personas albergadas el número de familias y si al cabo cuántos hombres y cuántas mujeres pero muy pocas veces se recababa por ejemplo el número de personas por ejemplo si había personas de las adultas mayores si había mujeres embarazadas si había por ejemplo niños niñas si habían por ejemplo bebés en periodos de lactancia materna entonces realmente no existía una una gestión de la información sino que simplemente recabábamos datos y los datos son números fríos que no nos dicen nada sino que simplemente nos dan una foto de la fotografía nos dan una parte de la fotografía sin en cambio cuando hablamos de gestión de la información estamos hablando de poder ver la fotografía completa no solo los números sino que estamos hablando de profundizar en esos números de glosar estos números y generar información que de verdad nos sirva para planear nuestras intervenciones humanitarias ¿por qué es importante la gestión de la información? primero que nada porque la toma de decisiones en base de evidencias durante operaciones de carácter humanitario quiere decir que nos va a ayudar a tomar decisiones más acordes y más apegadas a la realidad en la determinación de un lenguaje común para la discusión de los diferentes temas como por ejemplo si nosotros tenemos o gestionamos de manera eficiente y rápida la información que recabamos de los en una situación de emergencia vamos a poder generar informes detallados que sirvan a diferentes actores y nos ayudan a estandarizar esta información para que sea accesible a todos ayuda también es importante porque apoya la planificación la abogacía nuestras intervenciones humanitarias la gestión de nuestras operaciones para la coordinación y articulación entre diferentes actores y para la medición del impacto o la medición de impactos en las comunidades por un evento de emergencia la gestión de la información durante las intervenciones de gestión y coordinación de albergue primero que nada debemos de ver qué información tenemos ya disponible con qué información contamos después debemos de elaborar los objetivos del programa de intervención qué es lo que queremos lograr con la gestión de la información a partir de la información que ya tenemos o con la que contamos las herramientas fuentes ya existentes y esto tiene que ver con por ejemplo los formularios las encuestas los programas los sistemas que existen y que nos ayudan por ejemplo hacer análisis estadístico y también tiene que ver con las fuentes de información que nos están proporcionando estas para saber si son fidedignas y qué tan confiables son tiene que ver también con la identificación de vacíos en la información que tenemos muchas veces contamos con información pero cuando comenzamos a hacer la revisión de esta nos damos cuenta que encontramos brechas entonces la gestión de la información nos ayuda también a identificar estos vacíos y nos ayuda también a crear estrategias para poder minimizar estas brechas de manera tal que la información que estamos recolectando sea acorde y apegada a la realidad que se está viviendo detallando en un contexto de emergencia y por último tiene que ver también con el diseño de un sistema principal de recolección de datos cuando nosotros hemos cumplido cada uno de estos pasos vamos a poder diseñar un sistema de gestión de información que nos va a ayudar a recolectar esta información a poder gestionarla y poder brindar informes reportes que puedan ser de uso común de cada uno de los actores que en una situación de emergencia ya están operativizando su intervención el ciclo de la información y coordinación y aquí vamos a hablar un poco de cuál debería ser el ciclo adecuado para la gestión de la información y para que esto sea realmente una herramienta útil que nos ayude a tomar buenas decisiones al momento de planificar nuestras intervenciones humanitarias y el ciclo comienza primero con la elaboración de guías y capacitación esto ocurre sobre todo en los momentos previos o preparatorios de preparatorios a un contexto de emergencia y esto muchas veces puede ayudarnos a que comencemos a crear herramientas las cuales puedan ser difundidas previamente en diferentes niveles por ejemplo a nivel comunitario a nivel municipal a nivel departamental departamental y que los socios o nuestras contrapartes que van a estar en los diferentes niveles recolectando información ya estén familiarizados con estas herramientas las hayamos capacitado y por ende la recolección de la información se pueda realizar de una manera rápida eficiente y sin una gran cantidad de errores así que estamos con esto garantizando que las fuentes sean mucho más fidedignas la segunda etapa tiene que ver con la recolección de datos y esto tiene que ver ya con por ejemplo se dio el evento ya está se dio una emergencia en una región en una comunidad el personal ya cuenta con las guías ha sido capacitado sabe cómo recoger información cómo recolectar datos y va a los albergues y comienza esta recolección entonces tiene que ver más con la parte operativa a dónde vamos quién recoge cómo recoge el tercer paso dentro del ciclo de la gestión de información tiene que ver ya con el procesamiento de datos de curación y este proceso puede darse en dos lugares una y para ejemplificarlo y para que vayamos teniendo una idea de cómo funciona este ciclo de gestión de la información es por ejemplo cuando vas cuando se da una emergencia y apertura de un albergue el coordinador o el sector del albergue recoge o recolecta los datos de manera primaria se los entrega a por ejemplo a algún técnico de la comisión municipal de protección civil y ellos hacen el procesamiento municipal puede hacer de que existan cinco o seis albergues entonces ellos recogen la información de los seis albergues los procesos y ya cuando también ellos también hacen lo mismo para datos y después acción acción al y como la entonces recibe todos estos acción o los datos de todas las comisiones departamento de protección cívica y consolida esta información para brindar un dato a nivel nacional entonces podemos ver que este paso del ciclo de la gestión de la información se puede dar en diferentes niveles dentro de un sistema primero al nivel comunal, después al nivel municipal el departamento de tratamiento y el nacional el siguiente paso tiene que ver con el almacenamiento de datos y esto se puede dar también en los diferentes niveles porque a nivel municipal se puede estar llevando una base de datos de la información que se está recolectando para brindar información del municipio a nivel departamental puede existir también una base de datos que pueda brindar información a nivel departamental de todos los municipios afectados en el departamento y a nivel nacional con la comisión de protección civil pues teniendo una base de datos general en donde podamos ver el panorama a nivel nacional luego el siguiente paso tiene que ver con el análisis de los datos y es cuando yo ya consolidé todos estos datos los tengo recordados en una base de datos y yo comienzo a hacer un análisis estautivo de qué me dicen estos números y en muchas ocasiones lo que hacen algunos algunas instituciones que están encargadas de hacer los análisis es tener por ejemplo software estadísticos especializados para hacer diferentes reportes y puedes hacer por ejemplo tablas dinámicas en las cuales puedes hacer cruces de variables de la información que has recolectado por ejemplo para sacar el número de personas por albergues por municipios puedes sacar por ejemplo el número de mujeres en proporción de hombres que se encuentran albergados o puedes sacar también la cantidad de kits por poner un ejemplo de emergencias que han entregado o por ejemplo puedes determinar a través de estos análisis cuántos albergues tienen agua potable cuántos albergues están por ejemplo en lugares en donde no hay acceso vehicular terrestre o aquellos albergues que por ejemplo no cuentan con energía eléctrica el análisis de datos tiene que ver ya con hacer ya un análisis específico de necesidades de la información con la que contamos y este análisis también se puede hacer en diferentes niveles se puede hacer a nivel del albergue a nivel municipal a nivel departamental y a nivel nacional el siguiente paso tiene que ver con la difusión de datos y el uso compartido de la información cuando yo ya hice un análisis de los datos y a través de este análisis yo he podido ya elaborar algún informe estadístico o inclusive generar algún tipo de mapa georreferencial que me muestre condiciones de necesidades de asistencia esta información debería de ser compartida y difundida en los diferentes espacios de coordinación y de gestión de la asistencia humanitaria para que los actores humanitarios puedan tomar decisiones de cómo implementar acciones humanitarias en diferentes lugares un buen reporte o una buena difusión de información nos puede ayudar por ejemplo a localizar los lugares en donde se está concentrando asistencia y lugares donde no se está dando asistencia humanitaria lugares por ejemplo si hablamos ya a nivel por ejemplo de intervención por clúster nos puede ayudar a diferenciar por ejemplo albergue en donde se necesiten instalar letrina albergue en donde por ejemplo se necesita llevar más agua potable albergue por ejemplo en donde la población necesite asistencia médica porque no está llegando o entonces nos puede compartir la información que hemos procesado y analizado nos va a ayudar a que seamos más eficientes a que coordinemos y articulemos de mejor manera y esto tiene que ver ya con el siguiente paso que tiene que ver con la planificación conjunta y es cuando tú ya convocas a tus socios te sentan en el espacio de coordinación y comienzan a definir responsabilidades y roles de intervención en los contextos de mujeres pongo un ejemplo muy puntual con 12 cuando ya se habían hecho los primeros las primeras levantamientos de información y se habían realizado las primeras evaluaciones de necesidades el gobierno evaluó cómo iba a realizar las intervenciones y por ejemplo vio que tenía la capacidad de poder ellos brindar asistencia en los albergues aperturados pero le pidió a la comunidad internacional que ellos intervinieran en las comunidades en que no habían no habían sido evacuadas o que estaban retornando rápidamente y de las cuales no podían ellos tener control para poder brindar asistencia entonces se paró la asistencia albergues el estado comunidades las comunidades los organismos internacionales entonces este es un ejemplo de cómo la recolección de información y la buena gestión de esta puede ayudar a tomar decisiones más adecuadas el siguiente paso tiene que ver con la implementación y monitoreo y tiene que ver con el hecho de que después que tú ya ya planifiquaste intervenciones conjuntas bajas terreno realizar estas acciones pero también monitorear que estas acciones se estén llevando a cabo de la manera de la cual las has planificado y el monitoreo ayuda también a que cuando recibiste esta información podas evaluar que realmente lo que estás haciendo está haciendo una diferencia y es el último paso del ciclo de la información y la coordinación y después que has evaluado viene el proceso en el cual después de una evaluación puedes tomar decisión para crear o adecuar tus instrumentos de recolección de información y comenzar nuevamente a capacitar a las personas para que estén preparadas para un nuevo ciclo la recolección de datos en la coordinación y gestión del verde temporal si podemos ver tenemos una imagen en la cual hay un contexto de emergencia identificamos varias personas que están desalojando su comunidad llevan sus cosas y probablemente están siendo evacuadas hacia algún albergue temporal de esta imagen partimos ya del primer de varias preguntas que necesitaríamos saber en un contexto de emergencia para comenzar a recolectar información la primera pregunta es ¿a cuánto asiente el número de desplazados o evacuados? la segunda pregunta es ¿dónde están? la tercera pregunta que deberíamos hacernos es saber ¿quiénes son? y la última pregunta que también cabería para nosotros es saber ¿quiénes necesitan? y esto lo podemos ver en un lo vamos a ejemplificar en un contexto de emergencia es necesario saber el número de personas que están siendo afectadas porque eso nos ayuda a determinar cantidades y estrategias de intervención ¿dónde están? es importante saber los lugares en donde estas personas se están refugiando para también determinar la parte logística para llevar la asistencia humanitaria ¿quiénes son? lo que decíamos con anterioridad es importante que saber identificar no solo los grupos poblacionales sino que también identificar los diferentes grupos vulnerables con necesidades específicas y por último ¿qué necesitan? tiene que ver con comenzar a recoger necesidades de las personas no nos interesa solo saber cantidades no nos interesa saber no solo dónde están y no 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 sirve de nada que tengamos nombres y apellidos si no comenzamos también a recoger necesidades de las personas y es importante porque de esa manera cuando planificamos nuestras intervenciones seremos capaces de brindar asistencia adecuada por ejemplo muchas veces sucede que si nosotros no sabemos en un albergue que hay mujeres embarazadas vamos a llevar por ejemplo alimentación creyendo una alimentación estándar cuando sabemos que una mujer en estado de embarazo puede necesitar algún tipo de alimentación diferenciada entonces es importante recoger las necesidades para poder brindar asistencia acorde a esto dentro de la primera pregunta donde donde hablábamos sobre los datos vale también preguntarnos cuántos son dónde están quiénes son y esto tiene que ver con los datos de la población datos estadísticos métodos rápidos de estimación de la población desplazada el registro el perfil del alojamiento temporal y aquí yo quiero vamos a pasar un poco a una de las de las guías de albergue de las cuales la guía de albergue en la parte técnica les comentaba que la guía en la última parte tiene un apartado en donde se encuentran los anexos de los instrumentos que se utilizan para lo que es la recolección de información y este puede ser un buen ejemplo de qué datos poblacionales son los que podríamos recoger en un contexto de emergencia y es importante que los conozcamos porque estos son los instrumentos de uso legal que el sistema nacional de protección civil está intentando o quiere implementar para que sean ya de uso común de los diferentes niveles del sistema nacional de protección civil por ejemplo podemos ver en el primer instrumento que es el anexo 3 que tiene que ver con el instrumento de 24 horas podemos ver una tabla bastante rápida que hace un sondeo rápido de la población que va a estar albergada entonces si ustedes se dan cuenta pueden ver que los campos tienen que ver con el albergue la persona responsable del albergue el departamento municipio cantón donde está y hace un conteo rápido por ejemplo número de familias en el albergue niñas y niños en el rango de 0 a 10 años adolescentes los separa por género por hombre y mujer adultos entre 17 y 60 también los separa por hombre y mujer y adultos mayores entre hombre y mujer y hace un total general entonces si ustedes se dan cuenta este este instrumento está hecho para el momento el primer día o la primera noche se dio una tormenta como ida a medianoche y la gente evacuó llega al albergue y a las 6 de la mañana es necesario tener un dato estimado entonces este instrumento es básico porque lo que hace es brindar información rápida un conteo rápido del número de personas y es bastante fácil de 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 actualizar porque vas digamos lo puedes pasar si lo pasaste en la primera hora y simplemente después vas rellenando con las personas que van llegando en la siguiente hora y por ejemplo puedes hacer una actualización cada hora y teniendo datos confiables y lo vas enviando pero ya después del primer día ya es necesario tener otro tipo de información entonces contamos ya con la segunda herramienta que tiene que ver con el instrumento para 72 horas es un instrumento que se creó con la idea de poder gestionar información rápidamente y que no profundiza en las necesidades pero si recoge necesidades básicas de asistencia humanitaria que deben ser llevadas de manera inmediata a los albergues entonces ustedes pueden ver este instrumento parte primero de localizar y es una de las preguntas importantes ¿verdad? que hacíamos ¿dónde están? y aquí ponemos por ejemplo el nombre del albergue ¿dónde está? la entidad que está responsable el teléfono el contacto y el tipo de acceso al albergue si es terrestre si solo es aéreo si es marítimo después hacemos un sondeo rápido de los grupos poblacionales y hacemos un un sondeo general en donde separamos por diferentes rangos de edades ponemos el número de la población el número de familias y diferentes edades los separamos por género y partimos de 0 a 6 meses de 6 meses a 1 año de 1 año a 4 de 5 a 9 de 10 a 14 de 15 a 18 de 19 a 24 de 25 a 35 y así hasta llegar a personas que ya son mayores de 96 años todos estos rangos de edades fueron discutidos con diferentes instituciones para tratar de tener grupos etarios que pudieran concordar tanto con protección civil ministerio de salud y otras instituciones de asistencia humanitaria después hacemos una diferenciación con la población en situación de vulnerabilidad o grupos con necesidades específicas y ahí nosotros recogemos por ejemplo algunos grupos como las niños niñas que han quedado sin algún adulto responsable personas de la diversidad sexual personas con discapacidad física personas con discapacidad visual por ejemplo el número de embarazadas que sean menores de 18 años embarazadas mayores de 18 madres lactantes como ustedes pueden dar cuenta partimos por ejemplo de los datos de una población general y de esa población sacamos población con necesidades específicas luego sacamos un censo de personas afectadas y tiene que ver por ejemplo con familiares desaparecidos personas que han llegado lesionadas o personas que han llegado enfermas y esto puede ser un sondeo bastante rápido para saber cuál es el grado afectación de la población dentro del ambiente luego hacemos ya recabamos información de necesidades por ejemplo de el acceso a agua como está el servicio de agua potable como como están cubriendo esa necesidad quien la está supliendo y si hay deficiencia de esta el servicio de energía eléctrica la situación de salud la parte de higiene y protección de las personas también cómo está la parte de alimentación y nutrición y por último abordamos un poco queremos saber también qué instituciones quiénes están ya coordinando apoyando supliendo algunas de estas necesidades entonces si se dan cuenta el formulario es un formulario bastante rápido para pasar no más de 20 minutos en un albergue y nos brindaría la información necesaria para determinar cuántos son dónde están quiénes son y quiénes ya están apoyando entonces cuando esta información nosotros la sabemos procesar administrar gestionar y la podemos colocar en un informe nos ayudaría bastante por ejemplo a saber como decíamos anteriormente a dónde ya están llegando asistencia quiénes están ahí a dónde no está llegando quiénes están ahí pero tal vez no sabían que ahí hay emergencia y nos evita también a duplicar esfuerzo y bueno después de este formulario de 72 horas tenemos otro que es mucho más amplio que es el formulario para después de 72 horas y que básicamente tiene la misma estructura pero que ya ahonda mucho más en específico en específico específicos especificaciones de que están ocurriendo dentro del albergue entonces por ejemplo ya aquí no sólo no nos interesa dónde está sino que también ya nos interesa un poco saber quién lo está administrando ya nos interesa saber no sólo si el acceso es terrestre qué tipo de acceso terrestre es ya también entramos un poco también a identificar como este instrumento ya es para albergues que se van a tener una vida más prolongada ya nos interesa también cómo saber cómo está el sistema de la organización dentro del albergue para saber si es necesario ayudar con la organización nos ayuda también queremos saber también cómo anda la seguridad física de las personas en los albergues qué tipo de servicios se están proveyendo con qué frecuencia quién lo está proveyendo también la situación de higiene profundizamos un poquito más cómo está la situación de salud qué enfermedades se están dando la situación alimentaria la población en situación de vulnerabilidad algún tipo de atención focalizada que se está brindando entonces si nos damos cuenta cada formulario está diseñado para recolectar información que es necesaria en diferentes etapas el primero recoge simplemente números gruesos que son importantes en un contexto de conteo rápido para saber números de personas y determinar por ejemplo estrategias rápidas de intervención el segundo ya nos interesa saber necesidades básicas y que deben ser deben ser proporcionadas de manera de manera eficiente en la primera etapa de emergencia y el segundo busca profundizar ya más para brindar una asistencia más eficiente sobre todo cuando las personas van a estar albergadas por un periodo de tiempo mucho más largo y por ende se necesita una mejor coordinación y gestión y esa 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 ese último apartado de información en la cual por ejemplo en la ficha que estábamos revisando en donde se 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 revisaba quienes estaban en el albergue que estaban haciendo y qué tipo de intervenciones se estaban realizando nos ayudan a responder por ejemplo la pregunta de quién hace qué dónde la está haciendo y esto nos ayuda un poco si podemos si si podemos hacer una buena gestión de la información y podemos hacer un buen análisis de esta podemos inclusive a través de software georreferenciales hacer mapas de intervención o mapas de situación en donde podamos ubicar por ejemplo ONGs u organismos internacionales que tienen ya programas o proyectos versus municipios que han sido afectados números de personas entonces esto nos ayuda a saber por ejemplo quién ya tiene programas regulares y si tiene la capacidad de intervenir o podemos por ejemplo hacer algún tipo de mapa en donde podamos ver municipios afectados versus asistencia humanitaria y determinar aquellos municipios que están recibiendo ya asistencia contra aquellos municipios que no están recibiendo asistencia y quién es el que está llevando asistencia humanitaria y qué tipo de asistencia está llevando entonces esto nos ayudaría por ejemplo en una reunión de coordinación a dividir por ejemplo zonas geográficas de intervención por ejemplo o y m está digamos en un municipio x que no está que fue afectado y que no está recibiendo asistencia humanitaria y yo tengo la capacidad de poder brindarla entonces yo digo yo me quedo en ese municipio o podría ser porque ya sucedió también en algunos contextos por ejemplo cuando sucedió ida que muchas ONGs y organismos iban por ejemplo a Verapá a Tepetitán a Guadalupe y todos iban a esos lugares pero municipios por ejemplo como Apatepeque como Tepetitán San Martín no estaban recibiendo asistencia y tenían albergue y habían ONGs u organismos que tenían programas regulares en ellos entonces saber recoger la información administrarla gestionarla y poderla poner en informe o en herramientas que nos puedan ayudar a dar un buen análisis nos pueden ayudar a mejorar nuestras intervenciones algunos métodos rápidos de definición de la población desplazada pueden ser el conteo de vivienda y dentro de estos dentro de estos métodos podría caer la primera ficha aquí encima y aquí a nivel de país existe una herramienta que ocupa el viceministerio de vivienda para hacer un conteo rápido de viviendas afectadas que también esto puede ayudar para determinar por ejemplo grados de afectación a nivel económico el conteo de personas el listado el formulario rápido la lista con nombres de las personas esto puede ser más al nivel de la gestión de albergue en el cual el gestor o el coordinador del albergue cuenta con un listado de las personas que están dentro hacer por ejemplo un conteo de pasos de montaña de puentes de carreteras por ejemplo cuantas carreteras hay cerca del albergue cuáles son de tierra cuáles son de pavimentada cuáles tienen riesgos de sufrir algún tipo de absorbamiento o deslizamiento de tierra cuáles son se inundan en contextos de inundación o de huracanes temporales entonces nos puede tener por ejemplo información de vías de excesos de servicios puede ser fundamental al momento de una emergencia también tener información de las autoridades locales tener por ejemplo un directorio de alcaldes actualizado el directorio de los gobernadores el directorio por ejemplo de líderes locales para las ONGs que están trabajando a nivel comunitario contar con un directorio de por ejemplo de los miembros de las comisiones comunales de protección civil tener un directorio de emergencia en donde puedas tener por ejemplo el teléfono del puesto policial de la unidad de salud del hospital eso puede ser fundamental en el momento de preparar de una intervención en una situación de emergencia tener tener la información de donde están los albergues y la comunidad sepa donde están cómo llegar quién es el que quién es el encargado importante e inclusive dentro de la información cuenta también con el hecho de tener fotografías que puedan ayudarnos a georeferenciar o tener mapas tener herramientas por ejemplo como Google Earth como GIS que nos pueden ayudar a tener la ubicación exacta de donde están los albergues de sus accesos es importante considerar que toda estimación no es exacta y que tan pronto sea posible debe ser reemplazada actualizada con información proveniente de algún sistema de datos más confiable y esto es importante porque partimos también de algo que hablamos en un tema anterior que era el tema por ejemplo de los albergues temporales contar con un listado de albergues de un X año puede ser bueno pero es más importante contar con ese listado actualizado cada año o actualizar nuestras listas de contacto recordemos en un contexto de emergencia es muy difícil realizar estas cosas y si no contamos con información fidedigna y con una fuente que nos esté brindando la actualización de estos datos al momento de una emergencia no vamos a tener la capacidad de responder de la manera más adecuada el registro es una técnica de registro biográfico de cada hogar o de cada miembro de una familia desplazada en un área determinada y generalmente nosotros pedimos que el registro se haga dentro de los albergues de una manera ordenada y principalmente que esta actividad pueda depender o de la comisión municipal de protección civil o de la misma comisión comunal o el encargado del albergue ¿por qué se realiza o por qué se debe de realizar el registro de las personas en los albergues? número uno porque es una herramienta clave de protección y pongo como ejemplo nuevamente la ficha las fichas de que están dentro de la guía ¿por qué es una herramienta principal de protección? cuando nosotros hacemos un registro de las personas que se encuentran en albergues o de las personas que han sido afectadas por alguna situación de emergencia podemos tener acceso a esa información diferenciada tan importante para garantizar el goce de sus derechos y si ustedes se dan cuenta después de que nosotros hacemos en esta en esta ficha para 72 horas después de que hacemos un censo general y global vamos a un censo en donde desglosamos grupos con necesidades específicas o población en situación de vulnerabilidad entonces el registro si es una herramienta clave de protección porque nos da acceso a derechos fundamentales como la distribución de insumos nos permite documentar a las personas nos permitiría en un contexto bastante complejo poder determinar tarjetas para el racionamiento o la entrega de alimentación puede ser fundamental para temas de reunificación familiar contar con un registro de personas en donde tengamos nombres apellidos edades y podemos tener algún tipo de información sobre padres madres en contextos complejos de emergencia en donde la familia se ha tenido que dividir contar con esta información y hacer cruces de información nos puede ayudar a que familiares que han sido que están por ejemplo separados puedan reunificarse puede identificar personas con necesidades especiales y también nos puede ayudar a identificar soluciones duraderas por ejemplo la intención de retorno de las personas colocar por ejemplo una pregunta tan simple como cuánto tiempo usted planea quedarse planea regresar a su comunidad o irse a otro lado con quien nos puede ayudar también a determinar estrategias de de cierre de albergue o estrategias para brindar asistencia humanitaria después que las personas abandonan los albergues temporales el registro también es importante porque nos ayuda a generar estadísticas como le decíamos por ejemplo cuántos hombres cuántas mujeres cuántos niños cuántos hombres cuántos adultos mayores toda la parte de reportes estadísticos y por último también porque nos ayuda a realizar una planificación programática los tipos de registro que generalmente se realizan en un albergue el primero es el registro familiar y el segundo el registro individual el registro familiar es aquel en el cual estamos registrando a nuestra población por grupos familiares e identificamos por ejemplo familias números de familias y como estas están compuestas sobre todo para determinar esto nos puede ayudar para determinar espacios mínimos de familias y cómo distribuir los espacios dentro de un albergue y el registro individual nos puede permitir identificar necesidades puntuales de las personas dentro de una familia podemos identificar por ejemplo personas adultas mayores personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica y que necesitan algún tipo de asistencia rápida de oportuna nos permite identificar si hay alguna mujer embarazada si hay niños niñas entonces el registro individual es fundamental para recabar esas necesidades individuales de las personas y aquí podemos ver algunos ejemplos que de cómo se puede presentar la información por ejemplo vemos un gráfico de barras en donde ponemos el número de campamentos por rangos por tamaño y de personas entonces podemos ver por ejemplo aquellos albergues que tienen de 0 a 100 personas de 100 a 200 de 200 a 900 podemos ver también un gráfico en donde tenemos por ejemplo personas que han sido desplazadas podemos ver también un gráfico en donde podemos ver por ejemplo albergues que son gestionados por algún tipo de institución de gobierno entonces hay muchas hay muchas maneras de presentar la información dependiendo lo que la forma en la cual nosotros podamos analizar procesar la información y qué es lo que queremos mostrar los perfiles de los alejamientos o de los albergues temporales se pueden realizar a través de información proveniente de múltiples sistemas de datos esto puede ser cruzar información que recoge una institución de gobierno versus la información que recoge una ONG o entre las mismas instituciones por ejemplo la información que recoge el Ministerio de Gobernación versus la información que recoge el Ministerio de Salud o versus la información que recoge el Ministerio de Educación y este perfil de alojamientos o de albergues temporales es útil para trabajos de coordinación y planificación para la información de donantes para nuevos proveedores de servicios para visitas oficiales alojamientos temporales esto es esta información de crear perfiles por ejemplo de necesidades de caracterizar la población que está albergada sirve mucho sobre todo para los temas de coordinación cuando necesitamos por ejemplo fondos muchas veces cuando cuando se hacen por ejemplo petición de fondos a nivel internacional tener perfiles de alojamientos tener perfiles de la población que está haciendo está en condición de albergada ayuda a los organismos internacionales para generar proyectos específicos o generales para que los donantes puedan tener un criterio más sólido para poder realizar desembolsos y poder prestar a sustento humanitario cada una de estas informaciones que recogemos debe ser actualizada de manera periódica y es importante que cuando realizamos la depuración el análisis la gestión de la información ya a un nivel más macro que contemos con expertos que puedan hacer este trabajo de una manera mucho más rápida y eficiente y aquí ponemos un ejemplo por ejemplo de una guía que maneja el IAS el IAS es el comité permanente interagencial en donde se encuentran muchos organismos internacionales y ONG que tienen mandato de asistencia de proveer asistencia humanitaria y de protección y que definieron una guía operacional para la coordinación de evaluación de necesidades en crisis humanitarias y se encarga de evaluar el alcance el impacto y la capacidad local entonces este es un ejemplo por ejemplo dentro del proceso de gestión de información de el primer paso crear una guía que ayude a mejorar la recolección de información durante emergencia uno de los principales recomendaciones cuando vas a comenzar la evaluación de necesidad en situaciones de emergencia es no iniciar la evaluación de necesidades con el diseño del cuestionario para recolectar o recopilar información y esto es porque muchas veces sucede que en situaciones de emergencia lo primero que hacemos es comenzar a diseñar el cuestionario sobre todo sobre todo cuando no hemos tenido información previa o no hemos diseñado la herramienta previo a una situación de emergencia lo principal es durante una emergencia que se esté dando y primero hacer una visita de evaluación rápida en la cual puedas recolectar información primaria que te va a ayudar a generar el cuestionario para recabar ya información más útil en el caso de los formularios que tenemos en la guía de albergue pues partimos de evaluaciones en terreno que se hicieron post un evento de emergencia muchos de estos cuestionarios se realizaron después de las afectaciones de ida y después de las afectaciones de 2E y se hicieron en talleres con las comunidades para recabar aquellas preguntas que deberían de ser más importantes algunos de los desafíos comunes en la recolección de información o la recolección de datos son la cantidad de información que queremos recolectar la fatiga informativa los cuestionarios bien diseñados y aprobados el personal debidamente capacitado la confidencialidad y privacidad en el manejo de la información acuerdos claros sobre las personas responsables para recolectar la información y aquí quiero mencionar para ir finalizando algunos de los métodos algunos de los métodos más nuevos para el tema de gestión de información la OIM cuenta con una herramienta que se llama BTM que son siglas de su nombre en inglés que es Displacement Tracking Matrix que es en español traducido sería la matriz de seguimiento de desplazamiento y mide lo que son flujos y movilidad de necesidades la OIM cuenta con esta herramienta ya desde hace unos años y se ha implementado en emergencias complejas como Libia Siria en Nigeria Filipinas y esta herramienta ayuda a recolectar información vaciarla en una base de datos de la cual se pueden generar reportes estadísticos por sectores y que puede ser procesada para generar mapas y en donde se pueden georreferenciar este tipo de asistencia además está el sistema de comunicación con beneficiarios que es un sistema que ocupa la Federación Internacional de la Cruz Roja también para lo que es la gestión de información y estos son ejemplos puntuales de tecnologías nuevas que se están utilizando para mejorar la recolección y gestión de información a través de los nombres ustedes pueden buscarlos vía web por ejemplo si quieren saber un poco de lo que es DTN pueden acceder en un motor de búsqueda como Google y digitar por ejemplo DTN Filipinas DTN Irak DTN Siria y van a poder ver ejemplos de estas herramientas de estas herramientas web de gestión de información ¿Quiénes son los beneficiarios de la comunicación y de la buena información? Las personas definitivamente quienes se van a beneficiar de una buena gestión de la información son todas aquellas personas que están siendo afectadas en una situación de emergencia o que se encuentran en una condición de albergada haciendo uso de estos alojamientos temporales Algunos de los recursos claves que podemos hacer uso para la gestión de la información en albergues pueden ser sitios web en donde podemos colgar esta información boletines informativos de los albergues existe una herramienta que utiliza el ACNUR que se llama kit de gestión de la información que la pueden buscar vía web y el manual operativo para la evaluación es evaluaciones coordinadas en crisis humanitaria que era el que mostrábamos anteriormente del IAS que lo pueden buscar también vía digital en internet existe la versión en inglés y hay una versión también en español sería bueno que si pueden acceder a él lo puedan bajar y leerlo puede ser una herramienta bastante importante cuando se se trate de hacer evaluaciones en terreno para comenzar a diseñar nuestro sistema de gestión de información bueno pues para mí ha sido un placer poder estar con ustedes este día poder haber compartido un poco lo que era el marco jurídico un poco de lo que son los roles y responsabilidades pero sobre todo que hayamos podido hablar también sobre lo importante que es la gestión de la información toda y cada una de las presentaciones que hemos desarrollado y se les proporcionarán y ante cualquier pregunta que ustedes puedan tener pues los colegas del curso tienen mi correo electrónico me lo pueden hacer llegar y estamos a la disposición para poder responder espero que toda esta información haya sido y sea de uso en sus trabajos y que ayude a mejorar verdad como decíamos ayude a mejorar nuestro día a día en nuestras intervenciones de asistencia humanitaria en contextos de emergencia muchas gracias gracias